¿Qué sentido tiene que me siga llamando el rincón del Ford? Quedan como mucho tres videos dedicados a Ford. Y sí, no han sido días fáciles para mí, pero tengo esperanzas de que el canal va a crecer mucho, me lo estoy tomando como un trabajo. Quisiera agradecerles por todo el apoyo que están recibiendo todos los videos que estoy subiendo últimamente. Estamos muy cerca de ser 100.000 suscriptores y después de tres años de mucho trabajo acá en YouTube, por fin puedo decir que estoy viendo buenos resultados. Realmente no sé cómo comenzar este video, pero les debo una explicación sobre todo a aquellos fanáticos que están hace tres o dos años siguiendo el canal. Mi comienzo en YouTube comenzó porque siempre tuve ganas de tener un espacio donde comunicar, y era realmente comunicar lo que sea. Desde muy chico participé en la radio de mi escuela, obras de teatro, e incluso hice un par de materias de la carrera comunicación social en la universidad. Esto siempre me gustó. Mi primer video es arreglando mi Volkswagen Gol, mi primer auto. Simplemente cambiaba el termostato. ...al termostato. Así que bueno, ya les voy a estar mostrando dentro de un ratito cómo se purga, porque después de cambiar cualquier cosa en el circuito de refrigeración hay que purgarlo para que no quede aire y para que todo funcione correctamente. Y bueno, me empecé a dar cuenta que la gente me felicitaba por mi manera de explicar las cosas y me seguían alentando a hacer videos. Creo que los que no son youtubers, o sea la mayoría de ustedes, jamás imaginarán el trabajo que lleva a hacer un buen video. No es cuestión de hacer un video y listo, me haré famoso, me lloverán las visitas, los suscriptores y los comentarios. No, para nada. Yo durante un año y medio subí videos sin parar y ninguno superaba las 100 vistas. Hasta que hubo un video que cambió el canal para siempre, como casi siempre le pasa a la mayoría de los youtubers. Un amigo que fue a las famosas picadas de la Valle Mendoza, me pasó todo el material del Ford Falcon y me dio permiso a subirlo. Ahí cambió todo. Ese video se hizo tan viral que llegó al millón de visitas. Yo, sin publicidad, sin pelearme con nadie, sin colaborar con nadie, tenía un video que había llegado al millón de visitas. Entonces yo dije, es por acá. Comencé a crear el primer canal exitoso dedicado 100% al Ford Falcon Argentina y también a la camioneta Ford F-100. El nombre del canal pasó de llamarse el blog de Andrés al rincón del Ford y ese fue el nombre que me acompañó hasta hace un par de días. Pasó mucho tiempo, la gente empezó a perder un poco el interés porque todos los videos eran de lo mismo. Básicamente, lo que yo hacía era recopilar todos los videos de Ford Falcon que estaban dando vueltas por internet. Hasta que, bueno, tomé la decisión de comprarme un Ford Falcon, el famoso pobre diablo, y ahí el canal empezó a levantar de nuevo. Cuando comencé a hacer videos de mi Falcon, el canal llegaba a los 10.000 suscriptores y comencé a recibir los primeros pesos por parte de YouTube. Cobraba alrededor de 15 dólares por mes y subía unos dos videos por semana. Comenzaron los primeros problemas con algunos videos. Periodistas que habían probado estos autos en los años 70 y 80 comenzaron a decirme que esas imágenes eran de ellos y me pedían que borrara los videos. En fin, una bola de cosas tenía que hacer antes de subir cualquier video. Pero está bien, el material al fin y al cabo es de ellos y ellos me parece que son los dueños de esta pasión. El rincón del Ford comenzó a hacerse un canal muy grande, llegando a ser el canal número uno de Ford en Argentina y comenzaron a llegar los videos a México y a Australia. Pero comenzó a pasar algo que yo estaba seguro que pasaría. Se empezaron a terminar los videos del Ford Falcon. Y sí, ya tenía más de 210 videos dedicados solamente a Ford Falcon y F100. Es por esta razón que comencé a pensar qué puedo hacer diferente a lo que venía haciendo. Y es por esa razón que seguí la misma línea del entretenimiento, esa que tanto éxito le había dado a mi canal. Muchos videos de historia se comenzaron a hacer virales este año y comenzaron a aparecer más denuncias. Hubo una que fue muy absurda y sin sentido. De un video que me pasaron por un grupo de WhatsApp de Ford Falcon. El video en cuestión duraba 10 segundos y yo sinceramente no sabía que pertenecía al canal RK Motorsport. Que en fin, me denunció ante YouTube con la intención de que me bajaran el canal y por eso me pusieron una sanción. También tuve un inconveniente con Eduardo Smock por una imagen que decía auto al día. Y así comenzó a ser un problema, más que un hobby que yo disfrutara. Pero a mí no me iban a bajar. Abandoné un poco el canal de YouTube porque nació mi hijo. Pero este año retomé con todas las pilas. Ya el canal estaba cerca de los 40.000 seguidores. Y dije, ¿por qué no empiezo a contar las historias más extrañas de los vehículos tanto argentinos como internacionales? Y hacer yo los guiones y empezar a hacer el contenido 100% propio? Fue ahí cuando nació el video Autos Extraños de los años 60. El video le fue muy bien. Yo jamás tuve videos que pasaran en dos días las 100.000 visitas. Para mí era muchísimo. Y este video me mostró un nuevo camino. Así como el Falcon alguna vez lo hizo, en esta oportunidad me di cuenta que el contar historias es lo mío. Este año el canal creció de una manera que jamás lo había hecho. Los videos últimamente están superando las 100.000 vistas en apenas un par de días. Y muchos de los últimos 15 videos ya han llegado al medio millón de visitas. Se ha unido mucha gente de España, México y también Estados Unidos. Les pido perdón si le hablo tanto de números, pero es la única manera en la que se mide si estoy haciendo las cosas bien o si no les está gustando lo que les estoy presentando. Pasó el tiempo y muchos canales argentinos me siguieron denunciando mi contenido ya muy viejo del Ford Falcon y de la F100. Pero este contenido estaba subido también en varios canales. Pero yo supongo que como veían que mi canal crecía tanto, decidieron denunciar el contenido. Por esta razón YouTube se contactó conmigo pidiéndome que por favor eliminara toda clase de videos donde no tuviera mi voz o mi cara. Por esa razón tuve que eliminar los 210 videos dedicados a Ford. Desde la historia de la F100 hasta las publicidades del Ford Falcon, hasta las publicidades de la F100. Todo, 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 todo el trabajo que había hecho compilando estos videos que estaban dando vuelta por todo internet. Se fue con solo un par de clics. ¿Qué sentido tiene que me siga llamando el rincón del Ford? Quedan como mucho tres videos dedicados a Ford. Y sí, no han sido días fáciles para mí, pero tengo esperanzas de que el canal va a crecer mucho. Me lo estoy tomando como un trabajo y ya no como un hobby. Es por esa razón que jamás voy a permitir que esto vuelva a pasar y voy a cuidarme al máximo en cada cosa que haga los videos. Quisieron bajarme, pero no pudieron. Simplemente yo no quería dejarlos sin una explicación de por qué desaparecieron tantos videos de mi canal. Por qué cambié el nombre y quisiera agradecerles muchísimo por todo el apoyo que han recibido todos los últimos videos en estos meses. Este es un canal internacional hermoso y estoy orgulloso de la comunidad que estoy construyendo. Andrés es mi nombre. Andresito me dice mis seres queridos más cercanos. Es por esa razón que les doy la bienvenida al canal de Andresito. Como siempre les digo, los aprecio un montón. Espero que el cambio de nombre no le afecte a nadie. Un abrazo gigante. Adiós.